Luz Si amaba la luz ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? A mí ya sabes En este lugar ¿Quieres volver? Esperaré Todo el tiempo que sea Que se está Y viviré Que uno de ellos De que me quedara En tu alma ¿Quieres volver? ¡Vamos! 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 Todo el tiempo será de cesar Con la suerte que vuelvas a mirar ¡Uy! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!